Con el doctor Freddy Viejo, el delegado de la Defensoría del Pueblo. Doctor, ¿cuál es su pronunciamiento en torno a las restricciones que está imponiendo el municipio de Guayaquil en el marco de esta pandemia, el Omicron, que se ha desatado? Doctor Freddy Viejo. Decirle a toda la ciudadanía que tiene que usar mascarilla y tiene que respetar el tema de bioseguridad. Mi pronunciamiento ya está dado. En mi pronunciamiento estoy pidiéndole a la alcaldesa que se reconsidere lo resuelto. Voy a esperar lo resuelto por la alcaldesa. El pronunciamiento es extenso. Ustedes lo pueden leer técnicamente. Le estoy diciendo que si quieren restringir derechos, tienen que seguir los canales apropiados. Que es solicitarle al presidente de la República un estado de excepción por el miedo que se tenga de multiplicar el tema COVID. También estoy exhortando a la alcaldía que ponga pruebas gratuitas de PCR en todo el territorio del cantón Guayaquil a fin que las personas que quieran ir al cine, que quieran ir al teatro, que quieran eso puedan acceder sin ningún problema. En este marco, ¿qué se espera de la ciudadanía en general? ¿Estima usted que la ciudadanía tendrá ya alguna posibilidad de impedir el contagio masivo, como se ha hablado, doctor? Es un asunto técnico que las directrices técnicas lo lleva el Ministerio de Salud Pública. A mí me corresponde en este momento de pronunciarme ante el COE Cantonal por haberse asumido funciones y haber restringido derechos que no tienen la competencia para hacerlo. Y en este caso, el municipio de Guayaquil, ¿qué debe hacer? He solicitado que el municipio reconsidere. Voy a esperar la respuesta del municipio. Declaraciones del doctor Freddy Vijo, delegado de la Defensoría del Pueblo en la provincia del Guayaquil. Doctor, muy amable, transmitió a www.estopensamos.com para todo el Ecuador.